Los chicos que estudian en Navallejo son de familias de repente de no muchos gastos, de una clase económica media. Yo pienso que somos luchadores, yo pienso que somos emprendedores y que queremos de verdad, nos comprometemos a no solo realzar la universidad, sino también realzar el país. Gracias por ver el video.